Disputa entre tiburones de la Guaira y cardenales de Lara se salió de control. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela confirma la inhabilitación política de María Corina Machado por 15 años. Crisis migratoria en el estado de Texas genera fuentes tensiones en la administración de Biden. En el estado de Alabama ejecutan por primera vez a un prisionero condenado a muerte con gas nitrógeno. Sean bienvenidos a un nuevo episodio. Esto es El Informante TV, el canal donde traemos la información que está sucediendo a nivel internacional. Te la leemos y la analizamos. Soy Carlos Marín y desde ya te invito a que te suscribas al canal, a que actives la campanita, a que nos regales un like, a que dejes un comentario, pero sobre todo que nos regales el like para que así el algoritmo le pueda mostrar esto a más personas y poder seguir creciendo en comunidad. También activa la campanita para que así YouTube te esté informando cada vez que subamos un video nuevo. Desde ya pasemos a lo que nos interesa que es la noticia. Quiero comenzar el episodio diciendo en qué momento, vamos a darle un poco de volumen, en qué momento el béisbol, en qué momento el béisbol perdió la elegancia, en qué momento el béisbol perdió el profesionalismo. Lo que sean contemporáneos conmigo, que seguramente son muchos, que logramos ver que tuvimos la oportunidad de ver jugar a Andrés Galarraga, Omar Vizquel, Pau Abreu, Magli Ordóñez, Roger Cedeño, César Isturi, May Célix Turi, Luis Ojo, La Perla Negra. Y lo más triste de esto es que ya se está generando una constancia, una constancia que equipos se vayan a las manos y respetando el deporte, y respetando el juego, y respetando la fanaticada. Tantos niños que ven el deporte, porque nosotros en Venezuela, en Latinoamérica total, nosotros nos criamos viendo el béisbol. Esto es un deporte que lo ven muchos niños, muchos niños lo practican. Y el ejemplo que estos peloteros profesionales y dejan mucho que desear, es realmente insólito. ¿Por qué no hacen esto en los Estados Unidos? Me pregunto. ¿Por qué no hacen esto en un juego Yankee-Boston? O más aún, ¿cuál es el futuro que se le viene al deporte nacional? Me parece una falta de la liga profesional de béisbol que no haya tomado medidas con respecto a esto. Sé que no van a parar el show, sé que no van a dejar, ¿sabes? Que no van a venir sanciones, o por lo menos hasta que termine la final, porque sé que esto es un negocio, esto es un espectáculo. Pero realmente la liga tiene que tomar medidas. En este caso, la liga no puede permitir más que acciones como esta manchen al béisbol nacional. Yo no me imagino al tuve, por decirlo así, uno de los peloteros, por lo menos para mí uno de mis peloteros favoritos, en una acción de esta. Sin duda alguna, ninguno de ellos está por encima del deporte. Ninguno de ellos está por encima del trabajo. Ustedes saben la diferencia que hay entre un amateur y un profesional, es que estas personas ganan mucho dinero por lo que están haciendo. Y es como que tú ensuciaras el plato donde estás comiendo, ¿saben? Estas personas ganan mucho dinero y ustedes lo saben. Entonces ganas dinero, ¿cómo? ¿Por qué? Un talento, porque juega a béisbol y a los mujeres es talentoso, pero solamente llega hasta ahí. ¿Dónde está la camaradería? ¿En qué momento el béisbol venezolano se convirtió en acciones donde tienes que faltar el respeto a la fanaticada o tienes que faltar el respeto al equipo contrario? Porque está bien, somos béisbol caribe y nosotros celebramos el honrón, celebramos el ponche y está bien, sí, sí lo hacemos mucho, sí lo hacemos mucho. De hecho, nosotros como fanáticos que entramos a la pasión y lo vivimos. Pero ¿en qué momento se rompen esas reglas no escritas del béisbol y tú vas a celebrar tirando un bate frente al dogado del equipo contrario? Esperemos que, vuelvo y repito, espero que la liga venezolana del béisbol tome medidas con respecto al caso, porque está bien, se celebra, se perrea como se dice en Venezuela, se perrea, pero de ahí a que le faltes el respeto a tus compañeros de equipo, a la fanaticada, a la fanaticada del equipo contrario, que le falte el respeto a los cientos miles de niños que te están viendo. Realmente deja mucho que desear. Termino esto diciendo, bueno, uno recoge lo que siembra y sin duda alguna estos son los hijos de Chávez. Cambiando de tema, pero seguimos en Venezuela. Vamos con una noticia que fue publicada el viernes en la tarde, una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que ratifica la inhabilitación de María Corina Machado por 15 años. Este tema yo también me voy a detener un poquito. Voy a detener un poquito porque basta de ser ingenuos. Vamos ya a parar nosotros los venezolanos que tenemos ya 25 años de esta dictadura, de esta narcotiranía y ya hay momentos de que nosotros, aunque yo sé que hay muchas personas que hacen contenidos como Lara Farida, entre otros, que hablan claro y no venden el humo, ¿sabes? No lanzan este humo, estas falsas esperanzas. Hay un proyecto que tiene esta María Corina que se llama Vente Venezuela y está bien. Ellos, no sé si es que es la estrategia, seguramente sí, pero esa venta de humo que nos tienen que según nosotros vamos a salir de la dictadura mediante el voto. Yo quiero que alguien me dé que vea este video o este pequeño clic que vamos a hacer para redes sociales en verticales como TikTok o YouTube. Me digan a mí qué dictadura en el mundo ha salido mediante el voto. Vamos con historias contemporáneas, no nos vamos a ir tan lejos. A Gaddafi, ¿salió con votos? No. Marcos Pérez Jiménez, ¿salió con votos? Los castros en Cuba, ¿han salido con votos? Pinochet, Fujimori, díganme ustedes, ¿qué dictadura ha salido con votos? Amigo, ninguna. Ninguna. Ahora, lo he venido diciendo ya con bastante tiempo y bastante antelación con el tema de Venezuela. Es que el gobierno, la narcotiranía, tiene una hoja en blanco con los poderes. El Tribunal Supremo de Justicia, la Asamblea Nacional, el Consejo Electoral, la Presidencia de la República, el Ministerio Público. Es una hoja en blanco, ellos hacen lo que les da la gana. Han metido presos a la gente que les da la gana, imputan a personas de la manera más insólita. Abren casos y nosotros hemos venido durante 25 años diciendo, esto no es posible, están violando el debido proceso, esto no es posible porque están haciendo esto. Ahora, ¿qué pasa con Tare? Ahora, ¿qué pasa con el otro? ¿Qué va a pasar con Padrino López? ¿Con los militares que injustamente están presos? El helicóptero está repleto de presos políticos, injustamente, donde se les ha violado el debido proceso. Entonces, ¿cómo ustedes piensan que personas que hacen lo que les da la gana, ustedes iban a pensar que María Corina Machado, que posiblemente era la candidata, que le iba a dar una vuelta a esto si fuese una real democracia, le iban a permitir que se midieran unas contiendas electorales? Por Dios. Dejemos de ser ingenuos. Y la misma María Corina Machado sabía, porque mucho más allá de los acuerdos de Barbados y mucho más allá de los acuerdos que hay, que se han hablado entre ellos, pero la misma María Corina sabía, y el grupo de María Corina sabía, sus asesores, que a ella le iban a ratificar la inhabilitación política. Ahora, ellos por supuesto no se pueden pensar la cola y tienen que seguir con el mismo discurso, con la misma tendencia de que van hasta el final. Ese es el eslogan que tiene, hasta el final. Y bueno, hasta el final es hasta dentro de unos días, porque bueno, ayer escuché un abogado, la señora de León, diciendo que bueno, posiblemente pueden pasar esto a la corte, pueden apelar ante la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y cuánto tiempo va a tardar eso. O sea, imagínense, o si la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ratifica efectivamente que está inhabilitada, ellos pueden ir a las cortes internacionales. ¿Y qué va a pasar? Vayan a donde vayan, amigos. Vayan a donde vayan. Y ojo, yo no estoy aquí, yo no soy chavista ni nada de eso, sino yo quiero que ya nosotros de una vez entendamos que no podemos juzgar el juego de ellos. Yo no estoy llamando a una rebelión, aunque realmente esa es la única solución que yo veo que sale del gobierno de Venezuela, bajo un alzamiento cívico-militar. ¿Por qué cívico? Tampoco, porque ya hemos marchado muchísimo, ya se han hecho 50 mil paros, vino el paro petrolero, luego vino cuando Guaidó se autoproclamó, después salieron todas las marchas, todos los estudiantes desaparecidos, todos los estudiantes lamentablemente asesinados, toda la cantidad de presos políticos. ¿Y qué pasó? Vinieron las sanciones, vino cualquier cantidad de cosas y todavía esa gente está gobernando. Y van a seguir gobernando, porque la dictadura no sale con votos. Nunca. No hay un precedente político en la historia del mundo, y si lo hay, por favor, déjenme en los comentarios, donde las dictaduras, sobre todo los que están comprometidos con narcotráfico y terrorismo, vayan a salir con votos. Amaneceré y veremos, y vamos a ver qué decisiones van a tomar el grupo de María Corina Machado. Lo que sí es que lo que el gobierno quería era otra persona a la contienda, y seguramente es lo que la mesa de la unidad va a hacer. Y veremos a quién van a poner ahí. Seguramente cualquiera de los que se han reunido con ellos bajo cuerda. Otra cosa que me llamó la atención era que efectivamente, al parecer, los Estados Unidos iban a hacer una proclamación, pero es que los Estados Unidos tienen muchos problemas internos en este momento. Tienen la guerra, tienen el problema en el conflicto en el Medio Oriente, acaban de bombardear a unos grupos terroristas en Yemen. Tienen un problema interno muy grave con el tema migratorio, con respecto a que ya más adelante vamos a hablar de eso, entre Texas y la administración de Biden. Hay una especie de una guerra fría entre esos dos sectores, ya más adelante vamos a estar hablando de eso. Pero es que los Estados Unidos en este momento, o sea, es que los Estados Unidos ya han estado negociando con la gente Miraflores. Le soltaron los sobrinos, le acaban de soltar a Assad, liberaron las sanciones, hay acuerdos, hay contacto, hay comunicación entre Miraflores y Washington. Así que esa no va a ser la salida, esa no es el método. Repito, y lo digo de verdad, yo sé que desde aquí, desde mi huequito y mi trinchera es muy fácil decirlo, pero las dictaduras no salen con votos. Aquí tiene que haber una rebelión cívico, militar. Y escúchese bien, militar. Amanecer y veremos, seguiremos esta semana, seguramente va a haber mucha noticia con respecto al tema y nosotros le estaremos dando cobertura y dando, por supuesto, nuestro punto de vista. Vámonos ahora a los Estados Unidos donde esta semana ha comenzado una crisis migratoria bastante fuerte por unas declaraciones que hizo Biden. Biden mandó a quitar los alambres de púa que separan las fronteras, pero el estado del gobernador de Texas dijo que no. Al contrario, el gobernador de Texas hizo como una especie de sublevación porque no acató las órdenes emitidas por Washington. A su vez, lo que hizo fue reforzar la frontera, puso más alambres de púa y solicitó ayuda para que ejércitos de otros estados puedan ayudar a parar la ola migratoria. Hablamos que parte de la ola migratoria también gran parte en porcentaje de las personas que están cruzando son venezolanos. El gobernador de Oklahoma, Kevin Steepe, anunció el envío de guardias nacionales de Oklahoma para apoyar a Texas en su disputa fronteriza con el gobierno federal tras el llamado del expresidente Donald Trump a otros estados. Una especie de guerra fría donde no están acatando lo que dijo la administración de Biden. Aquí tenemos unas imágenes de la plataforma X y vemos cómo los militares están reforzando el tema de alambres de púa. Cosa que ya Biden había dicho que lo quitaran. Aquí vemos los militares que están llegando a reforzar. Este video es uno de los más gráficos donde vemos cómo están intentando pasar y los militares están literalmente impidiendo. Fíjense la cantidad de personas que están intentando pasar. Mira, allí pasó una señora con su mamá, supongo yo, su hermana, quién sé yo, quién es. Esta muchacha que también llegó a pasar y entiendo la frustración. Uno como inmigrante sabe que es difícil y estas personas realmente están buscando una una vida mejor. Hay que entender que yo no es que estoy en contra de la migración. Vuelvo y repito, yo soy un inmigrante, pero sí las migraciones deberían de ser controladas para la estabilidad de la nación donde tú estás llegando. Eso es muy difícil sobre todo aquí en Europa que llegan muchos inmigrantes de África y de países árabes. Esto también tiene secuelas y posiblemente se van a generar algunas pronunciaciones y otras noticias van a salir en los próximos días. También le vamos a estar dando seguimiento a todo esto que está sucediendo en el estado de Texas. Pasamos al portal de noticias CNN en español y esta noticia me causó mucha intriga. Ejecutan a Kenneth Smith en Alabama el primer en morir por gas nitrógeno. Alabama ejecutó este jueves a Kevin Smith condenado a muerte por asesinato en 1988 el método de hipopsia de nitrógeno. Esta es la primera vez en Estados Unidos que una ejecución se realiza con procedimientos de gas nitrógeno lo que marca un método totalmente nuevo en el país. Según algunos expertos ha estado rodeado de secretismo y podría permitir dolor excesivo o incluso tortura. Se genera una hipopsia. La hipopsia es falta de oxígeno. La persona me imagino que se está ahogando. Con el tema del nitrógeno seguramente se le va a congelar las vías respiratorias. el tema es en qué tiempo se congelan las vías respiratorias porque si se congelan si el tiempo de congelación es muy lento por supuesto va a generar mucho dolor. Si el tiempo de congelación es muy rápido es como que si te congelaras de adentro hacia afuera una implosión. Al momento que entra el nitrógeno por las vías respiratorias se paraliza se paralizan los pulmones inmediatamente deja no tengo que explicar mucho pero al paralizar los pulmones deja de correr el oxígeno va a dejar de llegar el oxígeno al cerebro y efectivamente vas a fallecer. El tiempo es que lo que ellos están diciendo que al parecer es doloroso es por por saber en qué tiempo en qué tiempo se va a congelar esta persona por dentro. Habla de una hipopsia la hipopsia es falta de oxígeno como explicamos al momento según su asesor espiritual un asesor espiritual es una persona que es asignada por el estado que va a hacer la ejecución de la sentencia a muerte que es la que te va a acompañar en tu última etapa tienes mucho contacto con esa persona leen si son religiosos de algún ya sea católico o cualquier otra religión te acercan a tu creencia cosas de que esa etapa de ya esa última etapa de tu vida al momento de que llegue la sentencia sea como que te estés reconciliando con Dios digámoslo así esta persona luego de la ejecución dijo que era la primera vez que había visto algo tan dramático y doloroso repito si el nitrógeno que va a entrar creando la hipopsia por la congelación de las vías respiratorias se hace de una manera lenta seguramente si hubo mucho dolor esto ya esto ha tenido mucha polémica seguramente va a ser revisado y si se tiene certeza que efectivamente genera dolor este método ya no va a ser usado más para aplicar las ejecuciones hemos llegado al final de este episodio les recuerdo esto es El Informante TV soy Carlos Marín y los invito a que se suscriban al canal que activen la campanita que nos regalen un like sobre todo que nos regalen el like y dejen sus comentarios para que si el algoritmo le pueda mostrar esto a más personas y poder seguir creciendo en comunidad nos estaremos viendo pronto trayendo las noticias que están sucediendo en el mundo las leemos y las analizamos juntos recuerda esto es El Informante TV no te olviden suscribir chao pásenla bien ¡Gracias!